Colombia se prepara para vivir un evento de talla mundial. Vuelve a la presencialidad el gran foro de arte, escultura, creatividad y tecnología. GFAC 2022, Medellín, 21, 22 y 23 de julio. Tres días, cuatro salas, más de 50 speakers. Agéndate en www.gfac.org para aprender de los más grandes exponentes mundiales de la economía de Arana. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia.